Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Don Crescencio quiere salvar el orgullo de la familia. Ha pasado medio año desde el escándalo de Rubí Ibarra García y sus 15 años, que la llevó a ser la quinceañera más famosa de México en el mundo, por lo que aprovechó su fama para lanzarse como cantante, sin ningún éxito. Aunque tiene manager y ya vive en la CDMX, ha sido difícil el paso de Rubí por el medio del espectáculo, pues aunque intentan presentarla en los mejores programas, ni con nuevo sencillo ha logrado cautivar a nadie. De tener miles de invitados en su fiesta, Rubí pasó a presentarse en pequeños centros comerciales, por lo que a quienes la rodean se les ocurrió la brillante idea de lanzar como cantante a su padre, Don Crescencio Ibarra. Don Chencho siempre ha cantado muy bien, y sus conocidos lo ubican por su buena voz y carisma al entonar éxitos de Don Vicente Fernández, por lo que ya se encuentra ensayando para su debut como artista del regional mexicano. Logrará el éxito a diferencia de Rubí. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.